Primero Amén Ahora que estás ausente en mi cama Con quien te lleva Tu pelo tiene El aroma de la lluvia Sobre la tierra Tu pelo tiene El aroma de la lluvia Sobre la tierra Y tu presencia En la viña dorada De luna hacia la beca Así el corazón Del pino Donde nace la primavera Así el corazón Del pino Donde nace la primavera Bocada de luna De brindar la noche Siguiendo en tu cintura Encendida con la sede Siguiendo en tu cintura Encendida con la sede Donde nace la primavera Quisiera a volver a verte mirando en tus ojos Quisiera volver a verte mirando en tus ojos No quisiera robar de guitarra adentro hacia el tiempo de la madre. Robar de guitarra adentro hacia el tiempo de la madre. Robar de guitarra adentro hacia el tiempo de la madre. Robar de guitarra adentro hacia el tiempo de la madre. ¡Gracias!